Con el propósito de que los menores de edad cuenten con un espacio donde aprender jugando, el Sistema DIF Municipal de Teciutlán entregó apoyos al preescolar del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho para la ludoteca y el centro de cómputo. Al respecto, Naomi Vázquez Garza, presidenta de la dependencia, indicó que gracias al esfuerzo que hicieron los padres de familia, se logró además aperturar un centro de cómputo con el que pequeños a edades tempranas podrán también acceder a la tecnología. A mí me parece una idea extraordinaria, donde los niños a través del juego pueden aprender. Creo que es muy importante que también los niños hoy día se diviertan, que no vayan a la escuela nada más a hacer las bolitas y las planitas y todo esto, sino que hay otras habilidades que despertarles. Y bueno, pues nosotros como DIF Municipal apoyamos con este centro de cómputo. Ayer tuve la oportunidad de estar con los niños y pasar a todas las áreas de juego. Y en el centro de cómputo también ellos tienen algunos juegos didácticos, donde les van despertando ciertas habilidades y que les sirve para desarrollarse. Y yo estoy muy contenta de este proyecto, que es un logro que los propios papás gestionaron, que estuvieran tocando puertas. A través de esta ludoteca y el centro de cómputo, el CEPMAC podrá atender a más de 215 menores de preescolar, indicó Vázquez Garza, quien señaló que por parte del sistema municipal DIF se seguirán apoyando a las escuelas que así lo requieran a la dependencia. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando, apoyando a todas las escuelas que así lo requieran, pero esto es una suma de esfuerzos, de querer, de tener un proyecto y bueno, de echarle todas las ganas del mundo. Ok, ¿con qué concretamente apoyaste o apoyó el sistema? Nosotros construimos los muebles, o sea, el centro de cómputo nosotros lo hicimos, ellos ya tenían las computadoras, pero no tenían donde ponerlos, entonces lo que hicimos fue construir este espacio donde se pusieran las computadoras y bueno, pues ya estaban los programas, un papá les instaló algunos programas para que ellos puedan jugar, tener estos juegos didácticos y bueno, así lo hicimos y como te comento, fue una parte del DIF, pero pues todos los papás aportaron algo, entonces eso es importante, eso habla de que tenían las ganas de sacar este proyecto adelante. Finalmente, Vázquez Garza mencionó que el DIF municipal de Teciutlán también está participando en el programa Enchúlame la Silla, que tiene vigente el Club Rotario de Teciutlán, por lo que las personas interesadas en que les reparen sus sillas de ruedas pueden inscribirse a través de un familiar en las oficinas de este organismo. Coral Méndez Mendo, Informativo 9.